¡Hola Suiris! ¿Cómo están? Yo soy Jesús y sean bienvenidos a un nuevo videíto. ¡Hola Suiris! Ya casi es Navidad, ya casi acaba el año y como es tradición aquí en el canal toca hacer una recapitulación de todas las series BL que vi durante el 2021. Hace un año hice un video igual y pues sinceramente no quería perderme la oportunidad de hablarles un poco de algunas series que pues me gustaron o interactuar un poco más con ellas. Así que bienvenidos a este resumen de todas las series BL que vi en el 2021. Cabe recalcar que este año vi aproximadamente 30 series BL y les quiero recordar que yo comienzo a contar cada año en series desde el mes de noviembre. ¿Por qué? Porque hay series que comenzaron por ejemplo en octubre y que aún no terminan o que posiblemente terminen hasta el otro año y pues esas series yo no las considero porque al final de cuentas no sé ni cómo van a terminar ni nada de eso. Entonces vamos a hablar de series que salieron desde noviembre 2020 hasta noviembre 2021. Vamos a comenzar con este tag que es recapitulando las series BL de este año. Enero. Primera serie BL que vi en el año. Y para esta pregunta tengo obviamente una respuesta y es We Best Love. Haciendo cuentas de cuáles fueron las primeras series que vi durante el 2021, esta fue la primera que vi realmente y quiero hablarles de esta serie porque siento que está muy poco valorada y en lo personal a mí me gusta mucho. Tanto la primera parte como la segunda de We Best Love se me hacen increíbles. Y más que abordan temas digamos que pueden ser del día a día. Comenzamos con un Enemies to Love que va floreciendo para convertirse en una relación algo estable con dificultades para después convertirse nuevamente en un Enemies to Love. Y es un ciclo que en vez de volverse tóxico es algo que los personajes van adquiriendo para aprender de los errores y sobre todo tener una buena comunicación entre ellos. Y creo que fue una muy buena manera de iniciar el 2021. Febrero. Serie BL más corta que vi en el año. Para esta respuesta tengo diferentes series pero yo me voy a contemplar en el número de capítulos. Y creo que la serie más corta que vi este año fue My Mate Match que de hecho salió en el mes de octubre, noviembre más o menos del 2021. Y es una producción de Star Hunter, la misma casa productora que hizo Genji que yo no la vi. Pero pues dije ¿Por qué no? Vamos a darme una segunda oportunidad. Y vaya que me gustó. No es como que la serie del año ni la mejor contrincante pero es una serie que se disfruta. Creo que solo tiene cinco capítulos y son suficientes. La trama sigue a Match, un chico que acaba de adquirir un departamento. Y pues por azar del destino encuentra a dos roomies pero al final solamente tiene que quedarse con uno de ellos. Y es como que este sube y baja de emociones porque pues nos dan un triángulo amoroso que de hecho está muy bueno. La decisión final de Match no fue mi favorita pero es interesante pues conocer diferentes puntos de vista. Y en este caso del protagonista y guiarse a través de ellos. Y creo que fue muy interesante como la productora adaptó esos cinco capítulos en una serie decente. Y que al final de cuentas te entretiene y es muy disfrutable. Así que esa fue la serie más corta que vi en el 2021. Seguimos con Marzo. ¿U qué favorito? En esta pregunta tengo dos opciones. La primera es Tian de A Tale of Thousand Stars. Sinceramente todos sabemos que Tian es de los mejores personajes. Con una evolución realmente notable a través de la historia. Y me encantó totalmente como fue evolucionando y transformándose en una mejor persona. O por lo menos una persona más consciente. Por otro lado tengo a Aoki de Kieta Hatsuki. Aoki es un personaje súper divertido, súper cómico. Pero que también va creciendo. Va evolucionando y va adquiriendo experiencias de la vida. Va encontrándose él mismo y creo que tanto Tian como Aoki tienen ese punto en cuestión para poder analizarlos a los dos. El autodescubrimiento. El cómo vas evolucionando a través de tu experiencia de vida. Y creo que fue increíble cómo ambos protagonistas nos lo entregaron. Tanto Tian como Aoki fueron mis uques favoritos del 2021. Seguimos con Abril. Se me favorito. Aquí estuvo difícil. Aquí sí estuvo algo complicado decidir quiénes eran mis uques favoritos. Tengo cuatro de verdad. Chica, chica. Se hizo, se hizo esto. Y uno de ellos es Shin Woo de Lie on Me. Shin Woo se me hace un personaje súper tierno. Al principio no sabe cómo expresar sus sentimientos. Pero poco a poco va adquiriendo la fuerza para poder hacerlo. A tal grado de que ya lo demuestra sin miedo y sin pena. Y creo que esa evolución de él me encantó completamente. Otro de mis semifavoritos. Que de hecho esta serie no ha terminado. Esta serie no ha concluido. Pero yo ya estoy seguro que Ida de Kieta Hatsukoi es The Best Boy. Y es que yo no sé por qué la mayoría o algunas de las series japonesas Biel que hemos visto. Nos han dado unos de los mejores semifres de toda la industria. Un ejemplo de ello es el año pasado con Kurosawa. Y pues este año tenemos a Ida. Y de verdad, híjole. Son personajes cero tóxicos. Muy comprensivos. Y en este chat amamos a personajes así. Porque realmente ocupamos un reflejo un poco más soft de la vida. No únicamente enemies to lovers. Puros gente tóxica, manipuladora y así controladora. Y no, creo que este es un claro ejemplo de que se pueden hacer personajes muy soft, lindos. Y que te enamores completamente de ellos. Y justo eso que mencioné anteriormente sobre un poco tóxicos, controladores y así. Pues quiero también recalcar a Mork de Fish upon the Sky. Que también se me hizo uno de los mejores semes de este año. Se me hizo tierno, comprensivo. Pero también como que tiene este toque. Este toque un poco, ya sabemos que de doble carita. Porque tiene un secreto por ahí escondido. Y ese secreto como que es muy importante para la trama. Y no sé, creo que la esencia y personalidad de este personaje es lo que me encantó de él. Y por último, pero no menos importante. Pupla de A Tale of Thousand Stars. Miren, uff, es que Pupla. Creo que Pupla me gustó más por el físico. De igual manera, su personalidad es muy bonita. Es muy tierna. Y justamente también me gusta esto de él. Que aunque se ve así imponente, dominante. También tiene como que un carisma y un corazoncito que lo hace vulnerable. Y estos chicos, Shin Woo, Ida, Mork y Pupla. Fueron mis best semen del 2021. Pasamos a Mayo. Serie BL con el póster más bonito. Para esta serie, nos vamos a ir a Corea. Con una producción que salió como por febrero o marzo. Y es You Make Me Dance. El póster principal de esta serie para mí es una obra maestra. Puede estar muy sencillo. Solamente algunos toques de iluminación, de luz, uno que otro efecto. Pero justamente esa sencillez y el mensaje tan estético que te da el póster. Fue lo que me encantó completamente. Y creo que lo plasmaron de una manera muy adecuada. Y que al final de cuentas, pues te da como que una introducción a lo que puede ser la serie. Pasamos a Junio. Mejor serie BL de verano. Para esta pregunta también tengo dos opciones. Y la primera es Fish Upon The Sky de la GMMTV. Y es que no me cansaré de decir que Fish Upon The Sky es el True Beauty versión BL. Porque sí, tenemos este chico inseguro de sí mismo que da un glue up. Pero que también tiene como que un crush. Pero ese crush como que no le hace caso. Y hay como que un interés detrás de él. Y eso me gusta completamente. Creo que fue la serie que se llevó también el verano completo. Pero una serie que también destacó mucho. Algunos la odian. A mí sinceramente me gusta. Es Golden Blood. Golden Blood es una serie de un chico mimado. Que su papá le manda un guardaespaldas. Y pues hay un enemies to love al principio. Pero poco a poco como que se van superando. Y va creciendo algo más entre ellos. Y hay mucha confusión. Hay mucha acción. Hay muchos balazos. Y a mí eso me encantó. Creo que fue fundamental para la serie. Fue una que me gustó demasiado. Y que también creo que se llevó el verano. Pasamos a Julio. Serie BL más larga. Para esta respuesta. Creo que es una serie que aunque salió de 2020. Terminó hasta el 2021. Y es Mainer of Dead. Esta serie tiene 16 capítulos. Y cada capítulo es de aproximadamente una hora. Entonces si está algo extensa. Pero creo que es necesaria la cantidad de capítulos. Son capítulos justos y precisos. Y aunque te puedes decir que hay trama de más. Creo que esa trama extra es la que complementa a la trama principal. Los personajes son increíbles. Yo ya se las he recomendado miles de veces. Y lo mejor es que está de forma gratuita en WeTV. Así que sí. Esa fue la serie más larga que vi este 2021. Pasamos a Agosto. Serie BL. ¿Qué volvería a ver? Para esta respuesta tengo tres opciones. Una de ellas es You Make Me Dance. Que la he mencionado anteriormente. Para los que no sepan. Pues es de un chico bailarín. Que está endeudado. Y este representante del banco le va a cobrar lo que debe. Y digamos que hay como que un trato entre ellos. Hay un concurso. Y el apoyo. Y luego amor. Y baile, arte. Cosas muy lindas. A mí me encantó esta serie. La segunda es Lie on Me. Que de hecho platicamos de ella hace una semana. Que es este chico tímido. Que entra al consejo estudiantil. Y hay un triángulo amoroso. Entre el mejor chico. Y el chico aún más penoso que él. Y la verdad es muy interesante. Hay un descubrimiento de personajes increíble. Los dos chicos del triángulo. Tanto Xinguong como Daon. De Best Boy. De verdad amo completamente esta serie. Creo que es de las mejores. O si no la mejor serie coreana que han hecho. Y por último. Kitahatsukoi de Japón. Kitahatsukoi fue un reemplazo excelente. Digo reemplazo porque este año no tuvimos una continuación de Cherry Magic. Que de hecho ya se confirmó que va a ser película para el 2022. Y siento que fue perfecto. Como encajó Kitahatsukoi en el lugar de Cherry Magic. Es una serie super soft. Que me gusta. Te diviertes. Es una comedia romántica muy dinámica. Y la vería sin duda alguna. Y por último. Una que sí vi. De hecho con mi familia. Fue A Tale of Thousand Stars. Mi mamá la amó completamente. Aún no la acabamos. Pero ella está in love. Creo que fue una muy buena entrada al BL. Seguimos con septiembre. Mejor producción en un BL de este año. Y responderé que para mí la mejor producción que hubo este año fue Mainer of Death. Creo que fue muy limpia en cuestión en todo. Actuaciones, guión, grabación, preproducción, postproducción, maquillaje. Siempre hago recalcar mucho la paleta de colores. Porque es muy fácil desviarte de la paleta de colores. Y que al final de cuentas también dé un significado. Y creo que este cambio que hicieron ambientó perfectamente a la trama de la historia. De igual manera el cómo el plot twist estaba planteado se me hizo súper interesante. Y creo que sí al final de cuentas una buena producción requiere de un buen trasfondo. Para que pueda tener un gran éxito. Y aunque digamos que el éxito de Mainer of Death fue un poco bajo. Sinceramente creo que es de lo mejor que existe en esta industria. Seguimos con octubre. Mejor serie BL de terror de este año. De hecho este año no vi muchas producciones de terror. Es muy poco lo que nos ofrecen en este género. Pero lo que sí vi fue una película que se las recomendé. En mis recomendaciones vi él para ver en Halloween. Y fue Method. Method fue una película muy turbia. Con una psicología muy bien marcada. Y me encantó completamente este giro. Un tanto retorcido que le dan a los personajes. Y si quieren ver algo que no nos espante de una forma paranormal. Sino más psicológica. Les recomiendo completamente Method. Esta película coreana BL. Seguimos con noviembre. Serie BL que quiero ver antes de que acabe este año. Aquí vengo a soltar el coraje. Miren yo estaba esperando con todas mis ansias en Chanté. Esta producción de GMM que te mostraba una trama un tanto de misterio. Pero a la vez como con drama, romance y así. Supuestamente iba a estar para este año. Pero pues nomás no dieron luz verde. Ya GMM anunció otras 20 series para el 2022. Que sabemos que únicamente va a ser 3. Como siempre lo ha hecho. Pues sí, es una serie que realmente estaba esperando. Fue de mis series más anticipadas del año pasado. Creo que fue el número 2. El número 1 fue I promise you the moon. Creo que me voy a quedar como novia de rancho. Vestida y alborotada. Porque realmente no creo que la saquen para este año. Ojalá la saquen para el 2022. O si no, pues ya va a quedar enlatada. Esto quiere decir pues que ya se anunció. Fue el proyecto. Muchas gracias. Pero hasta ahí va a quedar. Vemos. Vemos que va a pasar con el Chanté. Ojalá si la saquen. Y por último, diciembre. Serie BL con un gran final de este año. Para esta pregunta. Quiero responder con Light On Me. Light On Me, como saben, es una serie BL coreana. Ya la he mencionado aquí en este video. En anteriores videos. Siento que el final de Light On Me es muy preciso. Cierra muy bien las cosas. Deja una que otra trama. Pero que podría avanzar en una segunda parte. Pero el plot principal de nuestros protagonistas. Cierra de una manera muy bien. Bien hecha. De verdad, esta serie me encantó completamente. Te la recomiendo para que la veas. Y disfrutes de Light On Me. Que para mí, tuvo el mejor final de este año. Y pues sí, sería eso. Hasta aquí el video de hoy. Con este recorrido de series BL del 2021. Sinceramente fue un año muy productivo para mí. Hubo muchas series buenas y malas. Que de hecho, de eso hablaremos en los siguientes videos. Así que prepárense para que en las próximas semanas tengamos lo mejor y lo peor del 2021. Y si te está gustando este video, te invito a que te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones para que sepas cuando hay nuevo video y darle pulgar arriba. No olvides seguirme en mi Twitter, en mi Instagram, en mi TikTok, arroba Jesus Piego. Soy Iris, fue un placer estar con ustedes y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.